Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Leonardo Paez, Gokerman, el señor X y la señora Y. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. Así, emprendimos el camino de regreso, enlatados como jodidas sardinas. Es como ir a cazar un mamut. Cuando lo consigues, queda arrastrarlo hasta casa. Si tienes sentido común, lo sacarás primero. Bueno, de él lo que sirve. Hay muchos lujos que tuvimos que abandonar. Postres enlatados, botas y ropa pesada. La caja de 44 milímetros de Richie, entre otras cosas. Podríamos haberla comprimido aquí. Pero prefiero no pensar en eso. Nadie quiere. Pero en mi opinión, ponía claramente dos personas máximo, más el lugar de Solene, y unos conocimientos sobre sueros e inyecciones sin usar durante 30 años. No le hacían un miembro útil para la comunidad. Solo una boca más que alimentar. La moral de Jaez, dejándola o no, no iba a durar mucho. Inversión arriesgada, diría Don. Era mi decisión. Y yo era el que tenía que vivir con ella. Y ellos, simplemente asimilarla. No puedo culparlos. Todavía no habían aprendido la lección. Ignorar. Ignorar, ignorar. Cambiar el concepto de lo que es importante y lo que no. Reinventar tus puntos ciegos y mientras aprendes, la ignorancia es un mecanismo casi instintivo. En cualquier caso, le vas a encontrar bastante utilidad. Casi ni te das cuenta cuando algo se desliza delante de ti. Y el patrón cambia. Viceroy nos dice que ahora nos contará su historia. Viceroy. Aburrido y casi transparente Viceroy. Va y elige este momento para ponerse demostrativo. Lo primero que quiero que entiendan es que yo era una víctima de las circunstancias. Es como si toda esta racha de suerte que he estado teniendo me la devolviera el universo por lo que me pasó entonces. Había perdido recientemente a mi madre. En mi trabajo, me dijeron que no podía competir con los vendedores más jóvenes. Mientras iba caminando a casa, me robaron el celular mientras yo estaba tratando de comunicarme con mi esposa para avisarle que llegaría un poco antes de lo esperado. Puto Viceroy. ¿En serio? Habla de sí mismo como si fuera un ser completamente pasivo. Yendo por la vida, recibiendo patadas en las pelotas, sin tomar una sola decisión por sí mismo. Simplemente aceptando toda la mierda que el mundo le tira encima y diciendo gracias. Toda su vida es una broma. Así que me dirigí a casa a buscar a mi esposa. Ella siempre me hacía sentir mejor. Y como una broma pesada, puedes ver lo que viene fácilmente. Pero... No esperaba verla de esa manera. Aquello fue como si... Un interruptor se encendiera en mi cabeza. Y no recuerdo nada más. Hasta que me encontraron unas horas más tarde. Solo lo que estaba gritando... Que era suficiente. Ya había visto demasiado. Sí, recibí el fin del mundo en la cárcel. Enajenación mental. Alegó mi abogado. Suponía que estaría en la calle antes del juicio. Nunca había hecho daño a una mosca antes. Siempre me tragaba todo. Hasta que un día de repente abrieron las celdas y nos dijeron que corriésemos por nuestra vida. Había disparos y gritos. Divertido. Nadie me prestaba atención. Ni siquiera esas cosas. Como sea. Eso es lo que es. Así es como conocí este mal, esta epidemia. Lo que entiendo. Eso que me pasó a mí es lo que le pasó a todo el mundo. Todo tiene un punto de inflexión. Eso se lo puedo admitir a Viceroy. Entrada 29. Hartos del agua, olor a mierda y sal. Los sonidos de las morsas suenan como ranas flatulentas y la gente bosteza de amargura y aburrimiento. De puta vuelta a diario. Hogar, dulce hogar. Divertida palabra. Le he borrado y vuelto a escribir tres veces, pero no encuentro otra forma de llamarlo. Localización, donde un viajero a su regreso experimenta una mezcla de sentimientos de familiaridad, confort, pertenencia, resentimiento y lágrimas que arden como el veneno. No me pareció más, bueno, que más adentro se estuviese mejor. Uno de ellos pregunta que si eso era el supuesto gran refugio. ¿Qué esperaba? ¿El maldito Euro Disney? También pregunta que por qué no atracamos directamente a los viejos muelles. Le digo que hace mucha marea y hace falta un puerto decente. Hablando de, nos era imposible devolver la coca burra a Hewton, no después de aquel pequeño incidente. Skip pasó gran parte del viaje murmurando y maldiciendo sobre eso. Así que teníamos que esperar que aceptase una segunda opción. Llamando a los cambios, diario nuevas rutinas, nuevos lugares. No quiero sonar pervertido, pero me excitaba. Después de la salida, del clímax que no fue y el esperado tercer acto que no llegó, las novedades comenzaban. Y la más grande. ¿He cambiado? He conseguido quitarme ese peso de encima. ¿He regresado a mi pequeño santuario de mierda en este estado mental un poco mejor? ¿Más centrado? ¿Menos quemado? Vaya, aquel reflejo en el horizonte. Realmente no sé si pueda decir que eso se ve tranquilo. Misterios, misterios, misterios. ¿Recuerdas eso, diario? Ignorar, ¿no? Así es como se sobrevive aquí, donde los momentos de adrenalina están bastante lejanos y la mente no tiene más que torturarse a sí misma con dudar. Debería mejor ignorarlo. Como siempre. Pero algo en mí decía que tenía que ver qué es lo que pasaba ahí. Un par de días antes, le dije a Tabitha, el autoanálisis es una mierda. Pero pasa igualmente, ¿por qué tantas preguntas? ¿Eh? Eso quiere decir que he cambiado. Después de haber recorrido Escocia entera en un estado mental apocalíptico, ¿quiere decir que ahora de nuevo me importan las cosas? Por favor, espero que no. Paisroy dice que vendrá conmigo. No, es por aparentar. Estos pobres e inocentes newbies a los que he manipulado les he hecho pasar un infierno. No me guardan rencor ahora que hemos vuelto a casa. No soy tan malo. Los buenos gobernantes saben equilibrar la... la cal y la arena. Pero, ¿y si no hay ningún tercer acto? ¿Ningún clímax para esta aburrida historia? Solo sigue y sigue y sigue, pero yo no. La adrenalina se irá. Las piedras de Stennis, Orkney, está lleno de mierdas prehistóricas así. Otra de las cosas que habría acupleado sentado a salvo en un café. En una fiesta, una juerga salvaje, una orgía de cuerpos sádicos desnudos y frotándose y exaltados entre fuego y frenesí. Mi única pregunta es, ¿qué diablos es eso? Sin final. Sin clausura. Siempre cargando cosas que son... demasiado pesadas para mí. Demonios. Estarán de vuelta pronto. Muy bien, vámonos a casa. Y eso hicimos. ¿Ha funcionado, diario? ¿Hay alguna moraleja en la expedición aterrorizante de hoy? Tenemos que esperar a la mañana para entrar. Si tratamos de entrar al Edén ahora... Cállate. Nadie te pidió tu opinión acerca del... Bueno, nombre de nuestro paraíso. Antes del amanecer, nos dispararían. ¿De acuerdo? Solo relájense y traten de dormir un poco. ¿He descubierto la curiosidad? ¿He reconectado y logrado alcanzar una especie de... Ho-Ho, nivel de nirvana mental superior en los seres humanos? Shaki, te vi la cara. Reconociste a esa mujer. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es mi historia? ¿Quieres saber cuál es mi historia? No es tu maldito asunto. Jódete, diario. Entrada 30. Ah, mi vieja hamaca. Me sentí genial. Por volver a verla, a pesar de ser grotesca, incómoda, maloliente, mohosa, con pulgas y todo eso. Y de poder escuchar desde ella cómo los otros idiotas murmuraban. Aunque todo había cambiado. Don no ronca. Seguramente todavía no está dormido. El aire es distinto. La luz es distinta. Mi hogar, mi maldito hogar, el que dejé con tanto sufrimiento para casi morir e incluso mearme los pantalones más de una vez. No soy capaz de apreciarlo al volver. Pasé toda la mañana enseñando el lugar a los nuevos. Probablemente mi conciencia se siente culpable. Todo lo que les había prometido. Aquí tienen su recompensa, chicos. Les diremos que cocinen un conejo o incluso algún cordero. Si han hecho algún sacrificio en estos días como fiesta de bienvenida. Sí. Todo eso. Las retiradas nocturnas, las alarmas, las defensas, los vigilantes en la torre y los que escuchan desde el faro. Toda la seguridad y lo bonito. Lo bonito que es. Miren. Como si intentase convencerme a mí mismo. Sí, ellos son su nueva familia. La verdad es que el volver me provocó una pequeña erección. Por dejar el liderazgo, librarme de las responsabilidades, dejar a un lado las investigaciones y el esfuerzo. El ser jefe parecía fácil, pero con la... con las acciones que conllevaba, prefiero que no. Mi pequeño y cobarde cerebro trabajaba de otra manera. Me he ganado mi vida llena de pereza de nuevo. ¿Pero qué diablos? No, no, no. Ellos no son. Estamos de vuelta, idiotas. Estamos de vuelta. Y el maldito de Ice Roll, sin siquiera una maldita herida de bala. Maldito suertudo. Vaya, vaya, vaya. Con que nadie ha salido herido. Bienvenidos a casa, hermanos. Lloyd había tenido suficiente. Ya estaba más que harto. Y eso se demostraba en la escopeta que llevaba en las manos. Caballero, resulta que ahora tienes cojones. Ay, pobre de ti. ¿Sabes? Shaki está ahí detrás de ti. Y él sí que tiene cabeza en vez de pelotas. Shaki no te dejará hacerlo. ¿No es cierto? Sabe que me necesitan para seguir vivos. El chico te está apuntando con un arma. Vamos, Shaki. Aprieta el gatillo y mata a este idiota de una buena vez. Pero... Eres un maldito estúpido. Retrasado. Ahora, ¿en qué nos quedamos, pequeña zorra? Mirarás mientras te desangras. Me verás darle placer a tu esposa. Y ustedes, idiotas. Ni un puto paso. ¿O les vuelo la maldita cabeza? Este... Este tipo es peligroso. Este hombre es un racista de mierda que intentará ganarse su confianza. Pero es 100% seguro que luego les va a robar sus provisiones y provocará la muerte de alguien. Ella... Me dice que él les contó lo que hice. Las cartas. Las cartas que fuiste dejando como un cartel de neón que fácilmente seguirían su pista. Dime... ¿Quién es Aulín? La mirada de Aulín lo decía todo. Desde ¿Por qué diablos no la ayudan? Hasta ¿Qué es lo que le pasa a este maldito hombre en la cafeza? Recuerdos sobre malos tiempos. He pasado todo el día evitándolos. Encerrado en mi habitación como un adolescente. Sin trabajo que hacer, sin aventuras excitantes, solo sentarse a esperar. Toda esta pasividad, toda esta ausencia de pensamientos, de acciones, de evitar todo lo malo, es justo de lo que quería escapar cuando hice el viaje. Sonaba mal cuando lo dije y suena mal ahora al escribirlo. Buena terapia, ¿no? Mira, las cartas solo eran una especie de terapia. Solo es alguien que conocí y escribirle me ayuda a seguir adelante. No escondo nada. Ella me dice que miento. Que cualquier retrasado mental sería capaz de seguir mis cartitas de amor hasta llegar a este lugar. Sí, claro, pero solo llegó uno, ¿no es así? Jódete, maldito escritorcillo. No me culpes de tus actos. Raph nos lo contó. Amañaste el sorteo, utilizaste ese pobre niño. No eres más que un pedazo de basura. La marea es por lo que estamos aquí. Protege nuestra pequeña roca manteniendo alejados a los cruzados. Pasan meses sin aparecer y ahora se retuerce alrededor de mis pies. En la marea. Bueno, quizás solo has sido un poco rebuscado y pretencioso. Llámame pedante y marginado y lloren por mi alma. Des, en serio, no se puede confiar en este tipo. Me dice que me calle. Que todo eso que he hecho que no importa una mierda. Pero, Gasper ya sabe cómo, bueno, se pone a veces y sí he de admitir que es demasiado pesado. Y él no espera que lo aprobemos. O bueno, que aprueben que me lleven de vuelta. También les dije que había visto cosas extrañas detrás de aquellas piedras. La única orden que tienen es matar y no pensar. Los viejos jefes, dijo. Era obvio que todos estaban yendo al carajo. Rapp y Don seguían al cargo de, en teoría, pero las ratas estaban rebelando. Elisa no me habla. Des, está caliente, con las emociones y el viejo señor Mausu, con esa mirada triste. Todos estos tontos que prefieren la masacre al invitarse a sobrevivir. Y todo indica que ya tienen a su jodido mesías. Hay que ser activo o diario, tanto como una embarazosa erección involuntaria. Mis vacaciones terminaron. Y eso que esperaba que la atención terminara al volver a casa. Eso era antes, antes de que ese cabronazo se uniera a la fiesta. Así que, a llevar la delantera, tantear el terreno. Les pregunto a todos qué es lo que piensan de él. Pero, lo único que recibo son indirectas, acerca de mis decisiones como líder durante el viaje. Lo más decente que me dicen es que los deje en paz. Trato de explicarle a todos, a todos el peligro latente que es este idiota, pero nadie lo cree. Skip cayó ante el veneno de Jackie. Lance solo me puso mala cara. Nunca le he gustado. Y los nuevos, los que me conocían como el líder del grupo antes de llegar a este lugar, no me bajan de ser un idiota. Pero, no se les puede culpar de ser vulgares. Solo queda... Ah. Vaya, no vi que estabas ahí. me pregunta que si en serio creía que había acabado con su vida. Lo siento, ¿entiendes? Me explica que lo deseó muchas veces. No era un buen hombre. Él solamente quería que yo lo supiera. Como decía, solo quedaba... bueno. hablemos claramente. Intentaste sobornarme. Pusiste a Rob en peligro de muerte. Además, dejaste ese rastro allá afuera que señalaba nuestra posición. Por esos crímenes deberíamos expulsarte. Pero, tenemos un pequeño problema y aunque seas despreciable, es un problema que compartimos todos. Él es muy agresivo, pero sabe ser cuidadoso para poder gobernar. Supongo que sabes lo que digo. Va a causar un desastre. Y al final, supongo que es eso. Que les está quitando el puesto. Ganándose al resto de la gente hasta dejar, bueno, sus traseros afuera. Me propusieron un negocio sospechoso. El sol se apagó. La marea subía. Y ahora estoy aquí vacío y sin sentido pensando en... Cierra la boca, niñita. O te rajo el cuello. Andando. Fuimos a echar un vistazo a las rocas que nos señalaste. Y fíjate que no había ningún ejército de cruzados. Ninguna mujer terrible con una bufanda, cariño. He escuchado tu pequeña conversación con Donnie Rapp. Odio pensar en qué están tramando. Pero la realidad es que todos piensan que eres un idiota. Ninguno de ellos confía en ti. Y si alguna vez lo hicieron después de hoy, pensarán que eres un pirado. Y tal vez lo eres. Estás cordialmente invitado a irte al carajo. Soy un cobarde, diario. No hay duda sobre eso. Pero es difícil asustarse de un pequeño nazi y loco cuando has tenido que lamer el trasero del mismo príncipe de la jodida oscuridad. Así que cobarde o no, igual que la primera vez que conocí al diablo y la última vez que lo vi con vida, tuve mi momento. Deja de fingir, pequeño soldadito. No me asustas. Ni siquiera eres capaz de mirarme a los ojos. ¿Qué carajo te crees que eres? ¿El maldito depredador? Eres un farsante. Aparte, aparte ese cuchillo de mí ahora mismo. Tal vez lo sigas teniendo, pero no eres más que un cobarde. Ahora escúchame tú a mí. Tengo más pelotas que cualquiera de aquí y me adoran por ello. Me estoy tirando a Elisa por las noches y la pequeña Roshan me la come. Y tú, no eres nadie. ¡Lárgate de mi santuario! Entrada 31 El cobertizo de algodón. Un estúpido agujero en el lado equivocado de las defensas. Recogido y apartado. Ideal para acoger a los expulsados del Edén. Este es mi hogar ahora y haré una fiesta. He pasado la mayor parte del día aquí, grumeando, lamentándome de mí mismo e incluso soñando despierto sobre cosas sin sentido, sobre los misterios. Aunque ya sabemos cómo terminará todo. ¿Verdad, diario? Los soñadores no duran bla 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 bla. Haciendo un poco de introspección empática, ¿será así como se siente el viejo Jackson? ¿Enfrentándose a todo solo? ¿Evitando el contacto humano? ¿Qué vendría primero? ¿Él quiero estar solo o él solo soy un tarado o voy a ovejas? Fastidié las cosas también con él, ¿no? Música de violines, autodesprecio, autocompasión, va a ser una larga noche. Jackson, con su iniciativa, su instinto, me pregunto dónde estará ahora. Él siempre sabía cuándo intervenir, cuándo actuar. Jamás habría vuelto aquí con el rabo entre las piernas. A veces pienso diario, pienso que lo único que queda por desarrollar en este horrible mundo es una nueva clase de indecisión. ¡Que se queden quietos! ¡O voy a dispararles! ¡A todos! ¡Ni un paso más! En ese momento, supe que ella tenía algo que nosotros no. Llámalo sentido común, llámalo simplemente hacer lo correcto. Pero como nadie antes que ella, se paró enfrente del guía y le dijo que se detuviera. Inclusive, cuando él tenía la escopeta apuntando hacia ella. Pasó un barco sobre el mediodía. reconocía el motor. Hacía el mismo ruido tintineante de aquel día que la vi bueno, las últimas dos veces con esos dos cruzados persiguiéndonos desde que salíamos de Hilton. Tengo que entender que está muerta. Aulín está muerta. Pasó sin detenerse. Como sea, son misterios y preguntas que no valen siquiera la pena. Al igual que Tabitha, entra y es bastante inesperado. Me pregunta que cuál era mi historia. Esta chica Aulín de las cartas que dejé, ¿que quién era? Alargué en silencio un buen rato. Alguien a quien amé, le dije. Alguien a quien amé hace mucho tiempo. Me pregunta que si todavía la amo. Está muerta. Está muerta, está muerta, está muerta. Bájala, le dijo. Bájala tu hombre idiota. No sé qué fue lo que movió al guía a hacerle caso o por qué reaccionó de esa manera, pero algo era seguro. Aulín lo había roto. Lo había roto sin siquiera ponerle un dedo encima. Gápita, no se quedó mucho tiempo. Si me ven contigo, algo así dijo, déjémoslo ser solamente. Es justo. Richie vino a media tarde, con sobras de la cocina, pescado obviamente. No mencionó a Gasper, y yo no mencioné su labio partido. Era un trato justo. Todos mis aliados, mi pequeño círculo, una hippie pragmática y un chico asustado. Hasta que las malditas estrellitas aparecieron. Quieren ver afuera más equipos. Quieren ver afuera una partida a buscar comida a Orkney. Quizá cojamos a uno de esos cruzados si le podamos dar en su propia medicina. Eso es lo que dijo, que los demás lo celebrarían. Utiliza las palabras contra atacar, realmente la utiliza, es mucho peor de lo que era el retrasado de John. Quejas, quejas y quejas. Entre las protestas hay una cosa bien clara, la gente ya no sigue nuestro plan. quejarte no te lleva a ninguna parte, eso es algo que he aprendido en ese tiempo, instinto, ser repulsivo. Yo lo lo lamento, por favor no me odies, no me odies. En eso se ha convertido el mundo ahora. Sin dudas, sin andarse por las ramas, sin esconderse, sin malditos preámbulos. Y bien caballeros, exactamente qué es lo que quieren decirme. Lo pregunto como si no lo supiera ya. Creemos que habría que considerar matar a ese hombre. Entrada 32. Otro estúpido final. Otro absurdo punto y coma. Otro clímax robado. Escuchen, todas las estrategias, todos los asuntos sucios con rapidón, todo el mantengámoslo, hazlo tú, no, hazlo tú, no, hazlo tú, todo lo que pretendían, ordenar, bueno, querían hacer mejor las cosas. Todo diario, previsto y adelantado por un idiota del medio oeste, que interrumpió mi jodido exilio para decir, oye, escritorcillo, ven ayudar. A veces el universo da sus propios giros. Oigan, un momento, ¿dónde está? Fuera por el maldito hutón, hay que tener iniciativa, niño, son las nuevas órdenes. El imbécil le gusta alardear, le encanta lo poco enterado que estoy de las pequeñas excursiones de las que se está encargando. Utilizaba términos como reconocimiento y supervivencia, se jacraba de las otras anécdotas de suerte de Viceroy. Eran como compañeros de habitación y contando historias y joder, Don y Rapp no bromeaban. Dijo la palabra contra ataque como cuatro veces. Hasta el negro dijo, hasta el negro tuvo suerte. Cartuchos calibre 44, hay solos en la playa. Sabía que no tenía que tirar el rifle. Es increíble la de mierda que se puede encontrar echando un vistazo. No es que estuviéramos buscando a Agnes, pero la habíamos encontrado. Estúpida, estúpida, estúpida zorra. No sé por qué elegí ese momento para imponerme. Con toda la mierda que estaba pasando que podría haber evitado, quizás se me dé mejor defender cadáveres de compañeros. Ya déjala con un carajo. Quizá fue el elemento sorpresa, la reacción que provocó en mí verlo llorar o gritar de esa manera. Supongo que maldad e insensibilidad no son excluyentes. No te atrevas a tocarme. ¿Están bromeando? Han encontrado unos cartuchos super ultra raros convenientemente tirados por ahí y van a usarlos? Vamos idiota, dejemos que los cruzados listos pongan trampas a un lado. Escucha estúpido, me parece que hay cosas que no te dejan claras respecto a esto. Oigan amigos, no sé si recuerdas que acordamos que eres un maldito cobarde y deberías abandonar le den. Alguien a quien nadie echará de menos le dice al tipo grande de la escopeta que es un estúpido y todavía dudas quién está jodido. Así que vas disculpándote pequeño mea pantalones o revolcaré tu maldita melena de rubio idiota por fango de los animales. En esto tenía razón no soy más que un cobarde pero ya hemos hablado de esto antes ¿verdad diario? Tengo mis momentos No tan rápido cariño Da marcha atrás amorcito y luego llámame señor Te dije que no te acerques Atrás Atrás tremuelo la tapa de los sesos Tienes tres segundos Dos No estoy bromeando pequeño idiota Uno Última oportunidad Lo haré Te volaré la jodida cabeza de un disparo idiota Tres Dos Algunos hombres Nunca se marcan faroles Irradian puras y simples intenciones nada más De acuerdo Lo emanan como olor nauseabundo Si algo aprendido es que esos hombres casi siempre terminan estando al mando Solo te queda esperar que no todos sean monstruos Igualmente esperas que algunos monstruos Ya dispárame Lo oyes idiota Ya dispara de una maldita vez Esperas que algunos monstruos si sean fantoches maldita sea diablos Biceroy ¿Has visto? Trató de Jackson dijo que era una antigüedad así que fue un joder Dios pobre Richie Biceroy ¿Viste acaso? La la bala las balas han sido es una trampa Maldición No Solía pensar que yo era un idiota afortunado Eres indestructible Todas esas veces durante el viaje eres el vago más afortunado que he conocido Shaki escúchame Eres imposible de aniquilar Carajo Las balas están cubiertas de El guía se volvió loco después de lo de Agnes No me pregunté por qué no me apetece imaginar los pensamientos de un hombre como él seguimos adelante sin verle durante días aún así quería que supiéramos que seguía ahí venía de vez en cuando nos hacía sentir miedo o estar agradecidos o a veces ambas cosas no hablábamos apenas casi comíamos las cosas que trajía quizá era paranoia tal vez orgullo Teresa ni ni siquiera lo miraba teníamos a shock para pensar en ello pobre niño quizás el estrés quizás el caminar quizás haber pasado tiempo ya de aquello como como era posible olvidarlo por la noche divagaba casi inconscientemente sobre las necesidades y los conocimientos le escuchábamos atentamente como padres a su bebé a veces decía cosas que había que escuchar lo necesitamos diario lo necesitamos alguna vez como se llame al final cayó incluso en el límite de su si se puede llamar existencia el pobre desgraciado era aburrido que parezca que escuchas que parezca que escuchas honestamente yo estaba pensando en la misma mierda si acaso es portadora del virus cruzado si es un virus claro si es que eso es excremento humano si 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 preguntándome sobre su salud mental también su pequeño episodio la historia de su masacre será que la personalidad previa influye y es capaz de hacer nacer diferentes tipos de cruzados mejor será no pensar en eso simplemente ignóralo shaki terminé demasiado cansado como para tener miedo o pensar me quedé escuchando al triste moribundo lo importante es que creo que estuve aquí existí no shaki signifique algo compañero perdóname perdóname por todas las veces que olvidé tu nombre adiós cada vez había más y más espacio entre nuestras visitas encontramos su trabajo por ahí nunca lo mencionaba cuando estaba con nosotros ni eso ni nada me recordaba a un gatito ya saben deja pequeños regalitos por ahí dale tiempo Teresa está ido otra vez balbuceaba solamente cosas sin sentido al principio dudas no eres capaz no no deberías dudar aunque rápido llegas a odiarlo quieres que se vaya de una vez cosas por el estilo nos encontrarán por la mañana imagino ahora estarán preguntándose de dónde vino el disparo quizá este idiota del medio oeste siga vivo o tal vez no debería vendar la herida o no pero qué qué es no 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 puede ser cierto entrada 33 leí al señor de los anillos cuando era niño lo que más recuerdo la cosa del final el plan la gran aventura ha terminado los pequeños cabrones peludos han ganado bien y entonces volvieron a casa con sus bonitos y brillantes jardines como si nada hubiera pasado final número 2 menos importante y mucho menos satisfactorio que el real hay una razón por la que dejaron esa mierda en la película a nadie le gusta un final abierto por supuesto que crecí viendo el mundo morir y me di cuenta de que esa era la vida real no hay final cerrado piensas que vas a una partida para sentir algo cicatrizar viejas heridas y concluir algunas historias y cuando vuelves a casa te das cuenta de que ninguna de ellas ha tenido la decencia de cerrarse ni una pizca escuchen todo tiene consecuencias incluso en un mundo caprichoso y caótico como este todo lo enterrado se abre camino a la luz todo pecado tiene su castigo Shaki Tapita nos envía nos contó tu petición la chica estaba pálida como un fantasma y cada uno de ellos vuelve a morderte el trasero una y otra vez trajeron lo que les dije pecados no estaba cuando él volvió por última vez o más bien no estaba prestando atención entre sus visitas cada vez bueno pasaba más tiempo sus regalos eran cada vez menos y más espaciados y nosotros a pesar del mundo a pesar del miedo estábamos más tranquilos sin él intentando aparentar cierta normalidad viejos hábitos cigarrillos creo que fue a Shok quien lo dijo hace unos días no es bueno bajar la guardia solo puedo hacer conjeturas sobre lo que pasó y los motivos que tenía para hacer todo eso algo lo hizo cambiar en el bosque algún interruptor en su cabeza tal vez la soledad se apoderó de él creo esperó a que a Shok seguro bueno él seguro intentó detenerlo aunque no pudo hacer nada no escuché ni un grito ni un sonido silencio como los auténticos bastardos ¿estás seguro de esto? él podría nadar no creo que se le diera muy bien ya sabes cómo está la corriente no es la idea necesitamos que se quede quieto ¿por qué Shaky? ¿qué tienes en mente? confía en mí ¿sí? lo necesitamos quieto no voy a hacerlo querían librarse de él ¿no? sí y la suerte lo hizo por nosotros este es tu show váyanse al carajo hay un pasaje de Shakespeare de Macbeth creo decía algo así he llegado tan lejos que regresar sería tan tedioso como seguir adelante da lo mismo no puedo ir a comprobarlo el resumen es tenías que jugártela todo o nada el faro de Cava nuestro altar de sacrificios cuidado trampa escribió el guía ¿por qué hacemos esto Shaky? que confíes en mí no confiaban imagino que podían ver el terror sabían que había cosas que les ocultaba vi cosas que ellos no justo la noche anterior diario en un rastro serpenteante por todo el norte de Escocia dejé notas no voy a tratar no voy a tratar de explicar por qué ni a fingir que lo sé pero siempre he sido sincero contigo así que lo que decía la nota era esto Jaulín nunca verás esta nota y si por algún milagro llegas a verla no creo que una mente en las condiciones de la tuya tenga paciencia para leerlo lo más probable es que se la lleve el viento y mis pensamientos con ella no habrá daño quizá esté equivocado y esta estúpida apuñalada a la catarsis lleve una horda hasta mi casa no sería lo peor que he hecho y lo sabes y mi gente los combatiría ese es el punto Aulín son fuertes son fuertes están armados y son cuidadosos no sé qué es lo que te ha pasado ni los planes que tienes pero antes de seguir actuando sin pensar si queda algo de conciencia en esa mente tuya por favor aléjate de la isla de Cava mi gente te matará y no te lo mereces pero lo harán porque así es el mundo ahora aléjate es todo lo que te puedo ofrecer querida amiga para compensarte por todo lo que hice ese te dije que no me miraras te dije que no me miraras Cava despertó al mediodía los demás estaban furiosos claro pero no tanto como creí que estarían al menos hasta que vieron que Rich y Viceroy bueno habían pasado a mejor vida y obviamente escucharon lo que había pasado creo que mentía sobre lo de follarse a Lisa y a Roshan ellas no derramaron lágrimas casi parecían estar fascinados con el show un horrible escandaloso y patético show me preguntaba si esperó que le fueran leales si creía que Desi y los otros iban a acudir a su ayuda otra cosa que me intrigaba es si se dio cuenta al final que no fue más que una estúpida novedad una ruptura con la rutina para todos ruidoso brillante excitante pero pasajero igual que unos fuegos artificiales a todo el mundo le asustan malditos estúpidos cabrones chupapollas no éramos los únicos que miraban esa era la clave que carajo los mantenía alejados porque se quedan sentados en su maldito barco expectación miedo o algo más bizarro diario tengo una teoría sobre los cruzados todo el mundo tiene una teoría sobre ellos qué son de dónde vinieron cómo se contagian supongo que la respuesta a todas esas preguntas no importa mucho menos que un carajo dentro del gran esquema pero pon tu sentido del humor en el modo paciencia para mí la cosa está en todo lo que se retiene después del cambio el resultado de las cosas que olvidan ni las que recuerdan Teresa Miaulín lo que la caracterizaba era la calma autocontrol y sobre todo moderación lo vi en ella claramente aquella noche no estaba asustada no estaba rota como la pobre Agnes podía haber alcanzado esa arma y volarle la cabeza como cualquier cruzado de los que hemos conocido pero no lo hizo e incluso incluso cuando vio que estaba allí tuvo moderación inclusive en esa situación la calma era parte de ella tanto así que me pidió que no lo matara claro él ya había cruzado esa línea mucho antes de que ella dijera una palabra están picando el anzuelo pero vamos disparales que se veras ay no Selene la Selene que nos arrebataron la Selene que fue que fue usada y abusada y se inmoló esa Selene acaso acaso es cierto Selene cuyo absurdo y heroico final intuí por mi mismo como ah carajo como el estúpido cliché carente de imaginación que supone diario antes era escritor nunca dije que fuera bueno diario Gasper se convirtió hoy en la segunda persona real o no cruzado que he matado deliberadamente no tienes los we me sentí igual de bien que con el primero no tienes idea creo que eso confirma lo que sospechaba hace mucho soy un auténtico idiota integral marca la casilla y pasa la página Elisa me pregunta que si era Selene y que quien que carajo me pasaba por favor lárgate cuál es tu historia cuál es tu jodida historia inconclusa rota harapienta sin tercer acto cuál es tu maldita historia y cómo sabes cuándo terminarla o que no o 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 Gracias.